no sirve loco no voy a andar agarradito de la mano sin llorar papá sin llorar tranquilo bro tuvo que tener un m16 muy mal tranquilo ahora te doy tu medicina ah que rico ah tuvo rico ya no estaba agarradito de la mano ya ah 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 no so no Uy, casi casi ¿Qué? ¿Pero me subiste de tercero? Ya me bajé dos de tus novias ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Pero cómo voy a ser tu hijo, loco, si me subiste ya? Ay, no Ay, no Tu recuerdo no se va Ay, no Oye Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, están los 4 huevos acá! Estaban los 4 locos Uy casi me bajo 3 locos ¿No? ¿No? Shield turret deployed The airdrop is coming My army is coming ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está como don mío, ¿no? Está campeando ahí, mano. ¡Suscríbete! 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 Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Recuerda que hago video y contenido diario. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga y espero verte pronto por acá de nuevo.